Hola, buenos días. Os hablo desde Sendai a 400 kilómetros de Tokio en Japón y hoy os quiero hablar de qué es la fiesta de Tondo. El Tondo se celebra el 14 de febrero, enero, el 14 de febrero es Valentín. ¡Madre mía, cómo estoy hoy! ¡Ay, qué risa! El 14 de enero. El 14 de enero se celebra el Festival de Tondo. El Festival de Tondo lo que hace es celebrar la llegada del Año Nuevo Pequeño, el Ko Shogatsu. El Ko Shogatsu se celebra para llevar al templo todas las decoraciones de fin de año, las decoraciones de fin de año que se llaman Shinesakari. Son las que hemos puesto en la puerta en el Año Nuevo. Están hechas de paja de arroz, que son muy bonitas, fijaros. Es realmente arroz, de verdad. No podéis ver, no son de plástico. Y se utilizan para evitar que en el Año Nuevo o entre el Año Nuevo fuerzas negativas del invierno entren en el hogar. Pues hoy, que es el Tondo Matsuri, vamos a quemarlas. Las cosas que se queman en Japón son para agradecer. Se dan las gracias al Universo. Querido Universo, gracias por nuestras decoraciones. Y se queman los amuletos. Aquí tengo la cajita de amuletos. Los pequeñitos son de papel y se utilizan para mover en la casa, para dar buena energía en la casa. Y estos son los que recogimos el año pasado, que es para poner en la casa. Normalmente nosotros, en nuestra familia, no cogemos amuletos de la flecha o el cepillo. Tampoco cogemos las cabezas rojas, que son los, ¿cómo se llaman? ¿Cabeza de qué? Yo lo miro y no me salen. Darumas. Los darumas son las cabezas rojas estas que tienen a veces un ojo. O no tienen ojos y tú le tienes que pintar los ojos. Los darumas se utilizan para concentrarte. Decir, bueno, darumas, te voy a poner ojos para que veas lo campeón que soy para que veas que este proyecto va a salir adelante. Y se le pintan los ojos al darumas para que vea como tú te estás esforzando y puedas llegar a conseguir tus metas. Se utiliza bastante cuando hay proyectos de carrera, cuando hay proyectos de trabajo, cuando hay proyectos de ganar en la championship de basquetbol infantil y cosas de estas. Ya sabéis que aquí en Japón las cosas no se cogen a lo fácil. No dices, bueno, voy a hacer basquetbol, pues voy una venta de la semana con el basquetbol. No. A nivel infantil ya estamos aquí, a nivel de chavaco, que tienen de 7 a 11 años en la primaria. Y los niños de 7 años ya empiezan a hacer un entrenamiento de MBE, de basquetbol profesional. Se les entrena en estrategia, se les entrena en fuerza de equipo, se les entrena en estatus y eso es lo que quizás duele un poquito más, pero bueno, si no sabes, no sabes y los mayores te enseñan. Les enseñan a tener cuenta del equipo, a animar el equipo, es bueno, los basquetbol son equipos positivos. No son de lucha, son de equipo. Van muy bien los infantiles. ¿Qué más? Pues para eso se utiliza un daruma. El daruma es que se le pintan los ojos, se ponen en la sala del enterramiento para que todo el mundo se acuerde de que el daruma, va a ver cómo nos esforzamos y cómo conseguimos las metas. Pues bien, pues hoy vamos al turno. A partir de las 5 y media nos vamos al templo. Es a la entrada del atardecer. El oscurecer se nos hace a la de noche a las 5 y media justito. Justo 5 y 20 o así. Ya se ha alargado un poquito el día, antes eran las 4 y cuarto, ya tenemos una hora más. Entonces, lo que haremos es ir al templo y llevar los amuletos y tirarlos al fuego y dejarlos que quemen. Entonces, hay muchas hogueras en el templo de Shio Gama. Vamos a Shio Gama. El templo de Shio Gama de noche es muy bonito. Quizás veremos el puerto de noche. No sé si se verá bien, pero lo miraremos. La bahía de Shio Gama es muy bonita. Es por donde entró la tsunami. Pero bueno, hay cosas que tienen que pasar y cuando tienen que pasar ahí están. Es una manera de limpiar y empezar de nuevo. Es la fuerza de la naturaleza. Que no se puede parar. Acordaros. A la naturaleza no se la para. Entonces, pues vamos a ver al tondo. Unas cosas muy bonitas que se hacen también es... Se cambia un poco el menú. Al menos de comidas muy bonitas. Se come el ton, 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 sonri. Pero que lo miro bien. A ver... El tonjiro. No me salía. El tonjiro. El tonjiro es una sopa de carne de cerdo fileteada que se hace con daikon, que es el nago japonés. Y se pone con taro, que es la patata redonda que hay aquí peluda. y se come con pasteles de mochi tostados y lo que es muy bonito se sirve el sake caliente porque lo que se hace es se corta bambú las ramas de bambú se cortan y se hace un vaso ¿sabéis que el bambú tiene los nudos? y en el nudo se corta hacia arriba y se hace un vaso con bambú verde se pone el sake dentro se pone cerca del fuego para irse caliente se toma calientito el tonjiro va muy bien porque es una mezcla de sopa de miso con soya se le pone también un poquito de soya sauce tiene muchos vegetales y tiene la carne de cerdo y te calienta muchísimo es muy buena ahora en invierno para comer y usaré un menú buenísimo pues a nosotros nos encanta yo la aprendí a hacer en la guardería cuando la hacen para 350 estudiantes que es muy divertido así que vamos al tondo vamos a disfrutarlo vamos a ver el fuego la fuerza del fuego es preciosa y vamos a ver un beso muy especial hoy es el año nuevo lunar hacemos el ko el año nuevo pequeño el ko y vamos a tomar un poco de tenchiro con mochi y vamos a tomarnos sake con bambú verde que tiene un sabor delicioso porque la madera le da mucho aroma cuando te lo tomas un abrazo especial desde Sendai 400 kilómetros de Tokio en Japón registraros por favor si queréis saber las culturas si sabéis el día a día del Japón es una cultura distinta es muy agradecida se aprenden muchas cosas y disfrutáis nos vemos pronto un abrazo chao 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 chao